Señoras y señores, con ustedes, Concha Velasco. Es la actriz más grande que hemos tenido en estos últimos tiempos. Una película en Concha Velasco es la garantía de, voy a pasarlo bien, es alegre, es divertido. ¡Bruta yo! Pocas actrices habrá que sepan cantar, bailar, interpretar. Eso puso un cambio tremendo en el mundo del teatro, en el mundo del cine, de la televisión y de la radio. Es un monstruo absoluto de la comunicación. Ay, ama, eso es muy fácil de decir. Concha Velasco es alguien de la familia, es alguien que está en casa, está contigo. Concha Velasco es una mujer que quiere todo el mundo. Conchita, le llamamos Conchita, ¿no? Que no se puede ser una vallisoletana y ser la más chula de las madrileñas. ¡Sí, eh! ¡Sí! Concha se ha renovado continuamente y tenía siempre la virtud de que todo lo hacía bien, tanto en un papel dramático como en un papel de comedia pura. Que viene muy enterado. Una manera de actuar, una manera de ser, una manera de transmitir, irrepetible. Porque Concha es una artista total. Total.